El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, pidió la intervención del Ejército Mexicano y la Policía Federal para desarmar a las exautodefensas que rompieron con los acuerdos en el municipio de Apatzingán y las tenencias de la ruana perteneciente a Buenavista y la mira a Lázaro Cárdenas. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, indicó que en cuanto obtengan respuesta de la Administración Federal, darán a conocer el número de efectivos con los que se apoya la entidad.